Hoy es el tercer lunes de enero, es considerado mundialmente como el más triste del año o el lunes azul debido al regreso a las actividades rutinarias después de unas largas vacaciones y muchas festividades. Este día es denominado como el más triste desde 2005 gracias a un psicólogo de origen británico llamado Cliff Arnold. El especialista descubrió algunos síntomas de tristeza, pereza, inutilidad, pérdida de interés, desconcentración e incluso intentos de suicidio con el que coincidían miles de personas en el mundo, en su mayoría justo luego del regreso de sus vacaciones. Hoy es un día donde se aterriza y se reconoce el nuevo año, digamos que hay algunos asuntos que pueden entrar a afectar el estado de ánimo, que es muy importante tener en cuenta cuando hay tristezas transitorias o puntuales a cuando hay síntomas de depresión. De ahí que caras largas y expresiones de quejas sean comunes en sitios de trabajo o estudio por el retorno a las actividades. Los niños van a comenzar la escuela, después de gastarse en toda la plática en diciembre van a empezar las deudas ahorita con toda la responsabilidad que viene y también la depresión. La tristeza o como esta presión que se tiene al volver a la rutina puede como desencadenar todas estas enfermedades. Pero en días como hoy debemos estar alerta si conocemos personas que padezcan ansiedad y depresión. Pues sí, es muy importante tener en cuenta esos elementos de transitoriedad, reconocer que no es un asunto catastrófico ni que es para toda la vida. Se estima que esta sensación de tristeza golpea más a las personas entre 18 y 30 años y actualmente no distingue entre hombres y mujeres.